Bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos y por escuchar nuestras opiniones. A continuación les voy a leer los resultados de las encuestas en la Mesa de Arte y Cultura. El 89.5% nos pronunciamos por oportunidades para recibir talleres, simposios, conferencias, diplomados, entre otras acciones de capacitación y formación artística y cultural totalmente gratuitas. El 85.7% opinamos que debe existir una verdadera participación civil organizada por parte de asociaciones u organizaciones que mantengan su interés y apoyos en los jóvenes del Estado de Israel. El 67.9% consideramos que se debe proponer una iniciativa de ley que permita crear un organismo gubernamental autónomo, con capacidad jurídica y técnica que permita potencializar el desarrollo cultural y artístico del Estado. El 32.9% pensamos que los fondos y recursos presupuestados para artes y cultura no son suficientes y para la necesidad de nuestras necesidades. El 24.9% opinamos que debe fomentarse y practicarse una actitud de compromiso con la calidad de trabajo artístico y cultural que se lleva a cabo en el Estado de Hidalgo. El 23.9% consideramos que debe impulsarse clases magistrales con exponentes de arte internacional para ampliar el campo de visión en nuestros artistas locales. Por último, el 12.5% manifestamos que deben descentralizarse los movimientos artísticos para llevarlos a otras colonias y comunidades. De todas esas encuestas, sacamos tres propuestas y estas son las tres propuestas. Número 1. Proponemos un programa legítimo y real por parte del gobierno del Estado que proporciona fondos para conceptualizar, producir y promocionar nuevos productos artísticos hidalguenses en los rubros siguientes. Cine, teatro, danza, artes plásticas. Para exportar al mundo y competir a nivel internacional. Es decir, activar nuevas economías creativas que sustenten la comunidad artístico-cultural del Estado y con ello atraer al turismo. 2. Proponemos un programa real y efectivo que rescate los espacios públicos que han sido secuestrados por el descuido y la violencia para habilitarlos como museos, centros culturales y bibliotecas que propongan alternativas socioculturales y de esparcimiento a la juventud. Por último, proponemos la creación de un fondo para fomentar la cultura que se opere de manera autónoma, ágil y transparente. Este fondo tendrá como objetivo principal promover la cultura de todos los estratos. sociales, mediante apoyos financieros para lograr cualquier tipo de expresiones culturales hidalguenses en cualquier parte del mundo. Esas fueron nuestras tres propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilín. ¿Tienes muchos puntos para exponer su punto? Este, miren, les decía yo hace rato en el anterior bloque, a la muerte de Arturo Herrera Cabáñez me quedo yo al frente del instituto y en Alguiense Desarrollo y Cultura de Investigación Social. Y desde entonces he tratado de ver qué hacemos para apoyar, para fomentar y para difundir la cultura en el arco. Lo primero que se me ocurrió es en la reorganización administrativa que no fuera una dirección ni una subsecretaría dentro del sector educativo, sino que fuera un organismo descentralizado con patrimonio propio y personalidad jurídica propia. Eso fue lo primero que se me ocurrió. Ahora me llama la atención que ustedes me piden de hacer como mía la propuesta, de poder darle al organismo de cultura la autonomía, el patrimonio, la descentralización, tal cual lo mencionaron ustedes en lo que me acaban de leer. Me llama la atención porque eso fue lo que orientó a que hoy estuviera el tema de cultura, como saben que está. En aquellos años, les estoy hablando de 1993-94, decidimos que fuera un organismo público descentralizado con patrimonio y personalidad propia y además le quitamos lo de Instituto Hidalguense Desarrollo Cultural e Investigaciones Sociales y lo cambiamos. En vez de ser un instituto, que no va a ir a decir un instituto, hacerlo un consejo, el Consejo de Cultura. ¿Por qué consejo? Bueno, porque nosotros creemos que en esta materia en particular no podemos hacer un instituto donde se dicten cosas, pero sí podríamos hacer un consejo que escuche y un consejo que resuelva, que escuche a la comunidad artística de Hidalgo y que genere las políticas públicas necesarias para poderlas aplicar. Nunca va a alcanzar el dinero para cultura, jamás le pongas lo que le pongas, porque además la cobija presupuestal es una, si tú ves al presupuesto es tan cerrado como este rectángulo. Si tú quieres poner algo fuera del presupuesto acá abajo, tendrías que descobijar algo acá arriba. Y si tú quieres jalar hacia la derecha, tendrías que descobijar algo. Aquí lo importante sería ver con qué presupuesto puedes apoyar a la cultura, que no descuides rubros tan importantes como la medicina, los médicos, los útiles escolares, en fin. Creo que en un Estado pobre como el nuestro es más difícil apoyar el desarrollo de la cultura con recursos públicos, porque los recursos tendrías que tomarlos de algún programa. Habré de hacer un esfuerzo importante de ver en qué se gastan todos los recursos públicos después de ganar la elección, espero que con el apoyo de todas y todos ustedes y de todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando, hablemos de hacer una revisión a fondo. ¿Qué podríamos suprimir? Pues para colgarse de la cultura, porque si no cualquiera trae a decir, ah, es que los gobiernos, los políticos, son ignorantes, se vuelven ignorantes, no son gente del mundo de la cultura. No, ya estuve en ese mundo y es muy difícil determinar a qué le quitas y a qué le pones si es que no quieres dar más presupuesto a la cultura. ¿Pero qué sí haría yo? Una importante bolsa de recursos. Y más que el Consejo las manejara, deberíamos de crear una instancia ciudadana. Más que hacer una descentralización a un instituto gubernamental o a un consejo gubernamental, pues yo realmente haría una instancia a donde dijéramos, a ver, lo que hay para la cultura es esto y que los que verdaderamente están en el mundo de la cultura y están actualizados y saben y tienen contacto, decidieran en qué se gastan. Hay programas gubernamentales de apoyo a nuestras culturas indígenas, pero igual dentro de la misma cultura te vas a dar cuenta qué apoyas. ¿Apoyas el cine o apoyas el teatro? ¿Apoyas el arte visual o apoyas el arte escénico? ¿Apoyas la pintura o apoyas la escultura? ¿Apoyas los espacios para la presentación de los esfuerzos culturales? ¿Apoyas los recursos a los proyectos o a las necesidades de los artistas para que puedan comprar sus pinturas, sus instrumentos? ¿Qué apoyas? Si se dice muy fácil y sobre todo a veces la comunidad cultural tiene muchos elementos para criticar y juzgar acremente las áreas de la cultura tanto en los gobiernos estatales como federales y pasa en todo el mundo y no crean que es un tema nada más de México, pero cuando te sientas a administrar los recursos de la cultura dices, a ver, ¿por dónde comienzas? ¿Qué va primero? ¿Quién es más importante? ¿Qué va después? Si digo que algo es más importante, el otro se me va a sentir. Es muy complejo, pero en mi caso sí haría una bolsa de recursos para poner a disposición de un organismo ciudadano en donde estuvieran bien representados los promotores de la cultura y los desarrolladores en materia cultural y los creadores y que decidieran aplicárselo y que se apliquen con transparencia así como en este foro, que sea una caja de cristal donde todo el mundo pueda ver a dónde van los recursos de cultura me parece algo importante. Tuve el privilegio de reunirme con la comunidad cultural cuando iba yo a ser alcalde de Pachuca y toda la comunidad cultural de Pachuca solo me pidió una cosa que gracias a Dios pude cumplir. Cuando yo hice campaña en el 2006 para presidente municipal me pidieron la casa de la cultura de Pachuca que no existía, solo estaba el espacio cultural del gobierno del Estado y entonces Pachuca no tenía una casa de cultura y me abocé a conseguir los fondos para comprarle a Pachuca y acondicionarle la casa de cultura para que tuviera un espacio precisamente para la cultura. Fue la única pensión que me hicieron y por supuesto se las cumplí. Pero creo que habremos de hacer mucha difusión creo que hay mucho talento en Hidalgo hay que hacer intercambio en Hidalgo es una de las cosas que me han sorprendido que he visto a lo largo de estos años si ustedes vieran cuántos jóvenes creativos tenemos por ejemplo en cine, en dirección aquí en Hidalgo se sorprenderían en cortometraje habría que ir escogiendo prioridades porque creo que un pueblo con cultura siempre es un pueblo con mayor valor un pueblo con cultura siempre es un pueblo que tiene raíces, tiene principios y es un pueblo que tiene más posibilidades de desarrollarse correctamente por eso hablemos de hacer también un esfuerzo en esta materia yo repito y reitero hago mías sus propuestas para que podamos trabajar en las tres cosas que ustedes proponen en el fondo en el rescate de espacios públicos que eso me parece fundamental no solo sirve para el tema cultural sino para el restablecimiento del tejido social me parece que es una acción muy muy importante y también para por parte del gobierno establecer los fondos para los promotores así como destinamos los fondos a los emprendedores en materia de desarrollo económico comercial hay que tener fondos para los creadores y para eso existen algunos programas ya si ustedes se asoman un poco al mundo de la cultura van a saber que hay fondos para el programa Pac-Mind y hay fondos para en fin hay programas federales y programas estatales que destinan ciertos fondos pero nunca van a ser suficiente para tantas expresiones culturales que tenemos en la plástica, en el teatro, en el cine en fin, en la literatura y en muchas otras expresiones en la danza que existe en el Estado de Hidalgo y que tenemos que promover tenemos que difundir algunas tenemos que continuar con su rescate y otras más tenemos que hacer pues que realmente estén al servicio de la gente, de los jóvenes de las personas que requieren apoyos como son los creadores en materia en la plástica, en la plástica, en la plástica y también hay que hacer la plástica, en la plástica que se les dañe a través de la plástica y también hacemos en la plástica